Bueno, mi nombre es Arasai Palomino, mi testimonio es que a través de la pastora Yesenia, que Dios tocó mi corazón en mi casa, yo estaba escuchando una predica de ella, yo practicaba religión de santería cubana, y además de eso trabajaba en lugares que no son bien vistos a los ojos de Dios. Y yo estaba escuchando su predica, y el Espíritu Santo me tocó y cogí, boté todas esas cosas en ese mismo momento, me levanté, cuando ella hizo el llamamiento por las redes, yo acepté a Cristo, hice la oración, y después recogí todas esas cosas y las boté, y quemé todos los libros que tenía de esas cosas, y todas las libretas donde tenía escrito esas cosas, los quemé, y así me convertí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!